Vamos con la columna de la profesora Silvia Valdés. Adelante, profe. Bueno, afortunadamente, muy afortunadamente, el tiro famoso de la pistola asesina no salió y nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner está muy bien y sigue siendo nuestra dirigente por los siglos de los siglos. Como dijo nuestro amigo Vitamina, el tiro para Cristina no salió, pero a Chávez sí lo asesinaron. Y también asesinaron a muchos otros importantes líderes latinoamericanos o intentaron asesinarlos. Concretamente, esto pasó, a Chávez lo asesinaron en el 2013. En el 2016 asesinaron a la hondureña Berta Cáceres. Berta Cáceres, que era una líder indigenista, que había ganado el premio Goldman como Francia Márquez. Era, además, una excelente ambientalista, tratando de rescatar las tierras que le habían sido arrebatadas a su gente, a los indígenas, justamente, hondureños. En realidad, es una etnia que va por Honduras y llega a El Salvador, se extiende en dos países y fue asesinada en el 2016. Es de una manera terrible. También hubo otro intento de magnicidio en Nicaragua en el 2018, cuando inventaron argumentos para minimizar la estatura de la presidencia de Ortega y armaron barricadas por toda Nicaragua, barricadas en las que asesinaron a muchos militantes sandinistas. También lograron, consiguieron lo que querían en Brasil. No a través, por suerte, del asesinato de Lula, pero sí a través de la judicialización más horrible de la política, en un realmente siniestro escenario en el que lo acusaron de robo, de corrupción, etc. Lula. Todo pudo ser claramente desmentido y Lula puede volver a ser candidato a la presidencia el próximo 2 de octubre. Todo esto que trataron de hacer con Lula, lo tratan de hacer siempre y a veces lo logran. Lo lograron también en Ecuador. En Ecuador lograron que el presidente fuera traicionado por su vicepresidente, a quien le vamos a cambiar el nombre, no le vamos a llamar Lenin nunca más, y consiguieron sus designios, tuvieron lo que querían, y eso es lo que tenemos que evitar masivamente en toda la parte grande. Hoy el vicepresidente hoy está preso. El vicepresidente Glass sigue preso. Sigue preso. Lo que pasa es que Lenin Moreno había sido el candidato, era el vicepresidente, era el candidato seguro, nadie podía imaginar que iba a traicionar la revolución ciudadana correísta, pero sí lo lograron, y lamentablemente también en estas otras elecciones, como por supuesto lo proscribieron a Correa, por todo el tiempo que viva, cosa que será solamente revertido si se consigue un gobierno popular en Ecuador, pero también lograron sus designios ahí, lograron sus designios, como decía en Brasil, de una manera horrible, y este personaje destruyó el país, destruyó la Amazonia, que es el pulmón del mundo, y es alguien que no solo nos sirve presidente, en cualquier cargo, por mínimo que sea, hubiera fallado, porque es un ser absolutamente inoperante y siniestro. También en Bolivia, trataron de desplazarlo a Evo Morales, trataron de asesinarlo a Evo Morales, y por suerte la solidaridad del actual presidente argentino, logró salvarlo a él y a García Linera. Todo esto con la Biblia en la mano, y arrodillándose, pero no ellos, haciendo arrodillar al pueblo, que es exactamente lo que hace Bolsonaro, con la Biblia en la mano, no se arrodilla a él, hace que el pueblo se arrodille. Esto es justamente lo que tenemos que evitar en América Latina. Pensemos qué hubiera pasado si ese asesinato de Cristina se hubiera consolidado. Por supuesto, entraría, pero ya ha entrado de todas maneras, en el pabellón de los héroes nacionales, como es Evita, allí mismo donde está Evita. Pero qué haríamos en las manifestaciones, gritaríamos Cristina Fernández de Kirchner, presente ahora y siempre, como hacemos con los 30.000 compañeros desaparecidos, qué podemos esperar de una derecha asesina, de una derecha que incita al odio, de una derecha que además es fiel servidora de los designios de los Estados Unidos, que están matando internacionalmente desde América, no solamente al patio trasero que somos nosotros, ahora están entretenidos matando en Europa, matando en Europa, pero no con balas. El escenario de la guerra se reduce a Ucrania, pero están matando de hambre y de frío, esto va a suceder inminentemente, porque estas sanciones contra Rusia se revierten contra la población europea. Es realmente muy difícil sobreponernos a la sensación terrible que nos ha causado este intento de magnicidio. Lo que tenemos que conservar es la militancia en las calles. Eso es lo único que nos puede salvar, que puede derrotar a esta derecha asesina, a esta derecha llena de odio, y también podemos conseguir de esta manera que la democracia se fortalezca. Ella, pobrecita, está bastante herida con el tema del lawfare. Y pensemos que solo esto, vayamos, por favor, el próximo sábado al Parque Patricios, y allí a las 15 horas, y allí podemos otra vez asegurarle a Cristina que estamos con ella, y que vamos a hacer todo lo posible para que las siniestras maquinaciones de esta derecha asesina no se consolide en este lawfare que trata de impedirle que sea presidenta nuevamente de los argentinos y de toda América Latina.